¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a un vídeo en mi canal. En esta ocasión les tengo un vídeo tutorial para poder personalizar sus escudos tanto en Minecraft P como en Minecraft Windows 10. Como pueden ver tanto el frente del escudo como el reverso, le pueden poner cualquier imagen que ustedes quieran. Así que bien, ya no digo más. Primero voy a empezar el tutorial en Minecraft Pocket Edition y para Windows 10 aquí les estaré dejando el minuto para que vayan a verlo. Pero bueno, ya no les quito más su tiempo. Vamos con los saludos para comenzar el tutorial. Ok chicos, en esta ocasión quiero mandarles saludos a... Gracias por comentar mi gente querida. Ya no los distraigo más. Vamos con el tutorial. Ok gente, pues para este método será igual que con las pinturas HD. Primero necesitaremos descargar un texture pack, el cual estará abajo en la descripción. Y cuando ya lo hayan descargado, si no saben cómo instalarlo, pues solamente van a tener que abrir el archivo con la aplicación de Minecraft. Y los meterá directamente al juego para que se importe el pack. Bien, después de eso vamos a dejar por un momento el Minecraft. Así que vamos a cerrarlo. Ok, ahora necesitaremos de cualquier editor de imágenes que tengan. En este caso yo voy a utilizar Pixi Pro. Se los dejaré abajo en la descripción por si también lo quieren usar. Muy bien, aquí en la aplicación iremos a la opción de Get a Picture. Después le pondremos en Import. Y pues después aquí vamos a buscar nuestro almacenamiento interno. O de igual manera dependiendo del explorador de archivos de su dispositivo. Aquí pueden hasta el final usar algún explorador que tengan instalado. Pero bueno, el caso es de que vamos a localizar la carpeta de Games. Seguido de eso entraremos a com.mojang. Después a Resource Packs. Después entraremos a la carpeta de Escudo. Seguido de eso iremos a Textures. Entity. Y como verán aquí ya estará la textura de nuestro escudo. Así que vamos a seleccionar la imagen. Y aquí seleccionaremos la opción de Normal. Seguido de eso vamos a presionar en la opción de Effect que está abajo. Luego le daremos Tab en Insert Picture. Y muy bien, ahora aquí vamos a ir otra vez a nuestro almacenamiento. Y vamos a buscar la imagen que queremos tener en el escudo. Solamente les digo que les recomiendo que sea una imagen vertical. Para que se pueda acomodar de mejor manera. En mi caso yo voy a escoger esta de Minecraft. Aquí le daremos en OK. Y si queremos recortar nuestra imagen. Pues aquí lo podemos hacer. Como les dije si tiene una imagen horizontal aquí la pueden hacer vertical. Así que después le daríamos en la palomita o el check verde de arriba. Aquí también le daremos en OK. Y muy bien, ahora aquí podemos hacer zoom. Para poder mover nuestra imagen. Y colocarla en la parte delantera de nuestro escudo. Que viene siendo la parte de la izquierda. Así que tocamos la imagen de una esquina para hacerla más pequeña. Y la vamos acomodando para que quede en el centro del escudo. Y como ven ahí estaría ya bien posicionada la imagen. Así que ya podemos darle al check verde. Aquí le damos en OK. Y ahora aquí otra vez le vamos a dar a la palomita verde. Y aquí seleccionaremos la opción de no. Ya que todavía podemos poner una imagen en la parte de atrás de nuestro escudo. Así que para ello pues haremos el mismo procedimiento. Pueden poner la misma imagen u otra que ustedes quieran. Eso ya depende de ustedes. Y bien ya cuando tengamos las dos imágenes agregadas. Vamos a darle en la opción de abajo que dice exportar. Y luego le daremos tap en save as file. Ya que debemos de guardar la imagen pues en la carpeta de nuestros texture packs. Así que para ello vamos a ir otra vez a nuestro almacenamiento interno. Y ya saben entramos a la carpeta de games. Con .mojang. Resource packs. Después nos metemos a escudo. Textures. Entity. Y por cierto aquí les dejé una carpeta de painting. Por si quieren tener tanto los cuadros HD. Que ya hice un video de eso por si quieren ir a verlo. Y los escudos personalizados en el mismo texture pack. Así que ahí solamente meterían el archivo de los cuadros HD. Pero bueno para el escudo nos meteremos a la carpeta de Entity. Y ahora aquí vamos a guardar la imagen. Seguido de eso ahora vamos a nuestro explorador de archivos. Y nos metemos a la misma ubicación de hace unos instantes. Ya que vamos a tener que borrar el escudo viejo. Y vamos a renombrar el nuevo. De manera que nos quede solamente shield. Punto png. Le damos en ok. También si quieren mi explorador de archivos. Se los dejaré abajo en la descripción. Y pues bueno ahora si chicos. Podemos regresar al Minecraft. Ahora podemos ir a ajustes. Después a recursos globales. Le daremos en mis packs. Y ahora solo nos tocaría activar el pack de los escudos. Los escudos personalizados. De esta manera ya podemos entrar en algún mundo. Y como podrán ver pues ya tendremos ahí nuestro escudo personalizado. Ahora si a ustedes les gustaría que a sus amigos también les salga. Pues podrían pasarles la carpeta que modificaron. Y que ellos lo pongan de igual manera en su Minecraft. O si no también podrían agregar el texture pack. En las opciones de sus mundos. Y de esta manera todos podrán tener la misma textura. Ok chicos. El procedimiento para Windows 10 es el siguiente. Primero vamos a tener que descargar el texture pack. Que les estaré dejando abajo en la descripción. Y lo tendrán que instalar. Si no saben como hacerlo. Pues básicamente al archivo le darán doble clic. Y se estará importando. Pero ahora tenemos que editar el escudo. Así que para ello primero vamos a cerrar por un momento el Minecraft. Ahora nos tocaría ir a nuestro explorador de archivos. Y aquí en la barra de búsqueda. Vamos a escribir al igual que yo. El signo de porcentaje. AppData. Y el signo de porcentaje. Le daremos enter. Y después le daremos clic en AppData. De esta manera vamos a entrar a la carpeta de local. Después buscaremos la carpeta que se llama pacajes. Y ahora aquí entraremos a la carpeta que se llame. Microsoft.minecraft.uwp Seleccionaremos la carpeta de local state. Games. Con .moyang. Y aquí vamos a ir a resource packs. Entraremos en escudo. Textures. Y entraremos a entity. Y aquí ya estaría el archivo de nuestro escudo. Así que le vamos a dar clic derecho. Copiar. Copiar. Y lo pasaremos a nuestro escritorio. O a donde ustedes quieran. Solamente les quiero comentar. Que aquí en la carpeta de textures. Como ven les puse una que se llama painting. Ya que aquí pueden poner el archivo de sus cuadros HD. Para tener tanto el escudo. Como las pinturas en un mismo texture pack. Así que si no han visto ese video. Pues vayan a verlo. Pero bueno. El caso es de que ahora vamos a necesitar. Del programa de photoshop. O cualquier otro programa de edición de imágenes. Si no tienen photoshop. Pues les estaré dejando en la descripción. Un video para que se lo descarguen e instalen. El caso es de que vamos a entrar al programa. Y aquí vamos a darle en la opción de arriba a la izquierda de archivo. Daremos clic en abrir. Y bueno aquí buscaremos el archivo de nuestro escudo. Que acabamos de copiar al escritorio. Le daremos en abrir. Y ahora de la misma manera. Vamos a buscar la imagen que queremos poner en nuestro escudo. Le daremos en abrir. Les recomiendo que sea una imagen vertical. Para que de esta manera. Podamos acomodarla mucho más fácil a nuestro escudo. El caso es de que cuando tengan su imagen. Vamos a presionar control más J. Y de esta manera como ven se habrá creado una capa. Pero bueno les enseño rápidamente. Como recortar una imagen. Para ello en la barra de herramientas de la izquierda. Seleccionarán la quinta opción. Que es esta. Y como ven pues aquí podemos escoger el tipo de recorte que queremos hacer. Y solamente le darán enter para que se corte. Pero en mi caso yo no la voy a recortar. Así que lo que tenemos que hacer es darle clic a nuestra imagen. Y pasarla de la misma manera hacia la otra imagen de nuestro escudo. Ahora aquí iremos a la opción de edición. Y le daremos en transformación libre. Después iremos a la opción de edición. Donde escogeremos transformar. Y le daremos clic en escala. De esta manera agarramos una esquina de la imagen. Mantenemos shift pulsado. Y vamos haciendo más pequeña la imagen. Y ahora para hacer zoom. Solamente presionen control. Y el signo de más. De esta manera van a poder apreciar mejor. Como debe de quedar acomodada bien su imagen. Aquí en la parte media del escudo. Y cuando ya hayan terminado de acomodar su imagen. Le darán enter. Y ya estaría. Ya habríamos puesto la parte frontal de nuestro escudo. Si quieren poner una imagen en el reverso. Pues vendría siendo el mismo procedimiento. Vamos a abrir una imagen. Le damos control J. La pasamos al archivo de nuestro escudo. Y aquí para quitar el zoom. Vamos a presionar control y el signo de menos. O mejor dicho el guión. Ajustamos el tamaño de la imagen. De esta manera ya habremos editado correctamente el archivo. Así que ahora nos queda solamente guardar la imagen. Para ello vamos a ir a archivo. Después guardar como. Y aquí en formato vamos a seleccionar png. De esta manera le daremos en guardar. Y aquí le daremos en ok. Aquí también ok. Y listo ya podemos cerrar el photoshop. Ya que como podrán ver ya tenemos nuestro archivo editado. Ahora solamente lo vamos a copiar a la carpeta de nuestra textura. A la cual entramos hace ratito para secar la imagen. Así que le daremos clic derecho pegar. Y seleccionaremos la opción de reemplazar el archivo en el destino. Ahora si chicos ya podemos entrar al minecraft. Muy bien ahora vamos a ir a ajustes. Recursos globales. Mis packs. Y vamos a activar el texture pack del escudo. De esta manera ya tendremos nuestro escudo personalizado listo para verse en el juego. Y pues bueno gente. Eso sería todo por el video del día de hoy. Ya saben dejen su like si les sirvió este tutorial. Y también suscríbanse para más videos así. Yo soy Hashito. Y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.